¿Qué es la inteligencia artificial? poniendo los elementos más importantes o más relevantes de lo que se quiera estudiar por ejemplo, una simulación sobre rescate y mitigación de las consecuencias de los rescates en una ciudad como la Ciudad de México donde hay sismos bueno, pues se simula la ciudad, se simulan grupos de rescate, personas en peligro diferentes fuentes de recursos, etc. La segunda línea de investigación que me interesa es la autoorganización computacional y la emergencia computacional, esto es, cómo replicar sistemas que se autoorganizan o que producen ciertos resultados a través de la interacción entre esos componentes que pueden ser útiles para resolver ciertos problemas. Y finalmente, procedente del lenguaje natural, lo que ahora se denomina tecnologías del habla que abarcan desde mi experiencia en reconocimiento de errores o corrección automática de errores en textos electrónicos, detección de plagio, recuperación de información y perfil de personas o de usuarios de textos, básicamente.